El 10 de junio del 2001, Sociedad Deportivo Quito recibió a Sociedad Deportiva Ocas en el Atahualpa por la decimosexta fecha de la primera etapa. A los 23 minutos del primer tiempo, Johnny El Rayo Baldión marcaba el 1 a 0, y Santiago Sánchez a los 18 minutos del segundo tiempo ponía el 2 a 0 a favor de los chullas. ¡Golazo de Baldión! ¡Le pegó al andar de golea! ¡Qué lindo remate! ¡Qué lindo gol para ponerse de pie los índices del Deportivo Quito! Bueno, la verdad es el mejor gol que ha marcado en el campeonato el Deportivo Quito. ¡Venga en talle del Bernazo! ¡Ataca el Deportivo Quito! ¡Pase para Sánchez! ¡Qué peligro va Sánchez! ¡Le pegó! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Quito corazón! ¡Quito corazón! ¡Desalentada! ¡Santiago Ponte! ¡Dio otro golazo! Entró en el área derechazo abajo contra el poste derecho. ¡Cago a cobrar! ¡Gana la Academia 2 a 0! Hace 17 años, en el segundo partido desde su debut, Johnny Baldión anotaba su primer gol vistiendo la camiseta azulgrana. Además, el conjunto oriental terminaba el partido con 7 jugadores por las expulsiones de Miguel Godoy, Marcelo Velasco, Giovanni Barra y Rodel Silva. Corría 2001.